hola mi gente bonita estamos aquí en lalas vip con barbas production y muchachos llegue a tiempo porque hace cuenta que estaban ustedes en el escenario y luego yo estaba así bien chuki chuki muchachos como tan se les extraña saben cuantos cuando de aquí a la luna en rodillas en gato mesa en rodillas y me amane que era de otra un punto de lugar de siempre igualmente muchas gracias a la movilidad como siempre modos siempre va a poner guapo me encanta muchachos ustedes tienen mucho pegue porque tienen mucha personalidad mucho talento que es ahorita lo más nuevo esto traemos próximamente salir un corredito que se llama el match próximamente en todas las redes sociales y en su radio favorita lo mejor también que chido no 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 también la nacha y todo momento ok y importa que las nachas sean de verdad o se vale se vale se puso polla ni modo agarrar de lo que muchas y si quieres algo de una curiosidad y de verdad se sienten unas mal han tenido sexo con una mujer que tiene nalgas de mentira de que nadie se siente diferente en sexo la existencia se siente más rico de la misma me encanta pero sabes lo que me encanta más aquí mi amigo que de verdad está interesado en el corazón los sentimientos de una mujer en el corazón el corazón ustedes a todos Arriba las mujeres anteriores de esa mano, señores. Las mujeres que se las peguen madidas, compártelo también. Arriba las mujeres cabronas, vamos a avanzar un corrido sobre todas ellas. Un corrido que le convocimos a una mujer chica de guerrero. El sonido por el nombre de las mujeres. Muchas gracias. Nos despedimos con el corrido de Max. El Max. El Max. Es como porque hay un ruidaje. Un buen trago me pone en ambiente. Y unas ladies llegan en caliente. No sé grande ni chico tampoco. Y no importa, no le saco al toro. Disfrutando, nadie anda penitas. Siempre al tiro, toda la bolita. Y otras noches que parecen días cuando vamos para la rotita. La vacancia, esa no se quita. Saludos a pura H100. Alianza Records, Lalas VIP. Arriba la vida, suscríbete a mi canal y al canal de mi compa Barbas Production. Chere Show. No me gusta. 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 Gracias.